Viene ahí, viene ahí Me atraganté un poco, me atraganté con una uva Bienvenido a Tupi El día de hoy me haré pasar por mi nita Para esto me infiltraré en mi servidor de Discord con mi gran amiga Staz Espero que lo disfruten Pero antes, demasiada gente me pregunta cómo edito Poner los subtítulos, los memes, el shitpost, los shakes, multicolor, filtros de película, zooms, explosiones y animaciones Y hoy por fin les tengo una respuesta Ya que este video está patrocinado por Filmora Filmora es un programa de edición de video fácil de usar Pensado en aquellas personas que buscan resultados profesionales en poco tiempo El nuevo Filmora 10 cuenta con funciones nunca antes vistas Como el increíble rastreo de movimiento El cual te permite hacer cosas como el seguimiento de texto y poner explosiones en movimiento ¿La música suena más fuerte que tu voz? No hay problema Filmora lo tiene cubierto con su nueva función de autoducting Pero espera, hay más También cuentan con la FilmStop Una galería de materiales que podrás usar en tus videos para ser de estos más vistosos Uh, qué futurista Por último, si quieres saber más de cómo mejorar en Filmora Puedes ir a seguirlos en YouTube para aprender desde lo más básico hasta lo más avanzado Tienes el enlace de descarga en la primera línea de la descripción Así que, ¿qué esperas? Dale juego a tu imaginación Hola, baby, ¿cómo estás? Bienvenida a Caso Cerrado ¿Quieres ser expectante? Quiero participar ¿Cómo, cómo? Quiero participar Les cuento, les cuento mi caso Exactamente Nací hombre ¿Qué? Ay, ¿qué pasó, amigo? No ¿Qué es hombre? ¿Qué es hombre? Hey, baby girl No, no, no No me la aconseguí, amigo No, no, no 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 No, tienes otra persona, eh Si no les gusta esta versión, puedo hablar de la otra, ¿no? No, está, está Habla 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 de la otra forma Bueno A mí no me engañas Es tu prima, amigo A mí no me engañas Mi sueño siempre fue ser mujer desde que nací Y pues Desde lo más cercano que tengo No puedo ser, no puedo ser No, no lo puedo creer, amigo Hey, baby girl Tupi ¿Pueden despertar al Tupi? Tupi, habla Tupi, Tupi, Tupi Baby girl Tupi Buenas Tupi Baby girl No se despierta más, este No se despierta más Ya lo despierto, pa Dale, despiértalo Despierta Despierta Despierta, hijo Despierta Ahí está, despertó Despierta Tupi, dale, dale Bien ahí, baby Bienvenido, Tupi Bueno, bien ahí, bien ahí, bien ahí Me atraganté un poco Me atraganté con una uva Bienvenido, Tupi ¿Qué? 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 Creo que era una manzana Espérate Oh, 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 oh Ya está Te extrañamos mucho, Tupi Qué jueave Te amo, Tupi, te amo Se unió, baby girl Baby girl Hola, muy buenas Hoy es Lisa What the fuck? ¿Y chinesan? Hoy es Lisa Hoy voy con Bart Ya voy, papá Ya voy, compás What the fuck? ¿Qué ha pasado? Son dos personas Una que hace la voz de hombre Y otra que hace la voz de mujer Estoy con mi suegra acá haciendo la voz Es muy bueno Es solamente el truco De tener la voz un poco aguda, ¿sabes? Haciendo la voz un poco más así Y luego Él va a saber dónde vives Él va a saber dónde vives No, se fue Homero Se fue Homero Ah, no, está acá Homero Homero ¿Qué quieres, man? ¿Tú eres el que saliste en el video de Capitán Gato? El que hiciera, pero no Bueno, ahora sí va a salir, capo Baby girl, te voy a agregar Una mujer Yo no lo hago por eso Solo porque esta cuenta es nueva y no la voy a usar hoy Eres un completo aguardado, entonces O sea, ¿para qué? Si quieres tener una cuenta, si la vas a usar un día O sea, tengo mi cuenta Si me caen bien, los agrego en la cuenta que sí uso Tiene mentalidad de tiburón, amigo ¿Me vas a mandar Soli? Yo sí Dale, pa, espero Hola Hola ¿Y de qué estaban hablando? Eh, de nada No estaban callados Uh, ¿son algo? Vengo de mal tercio No Entonces sale su trigo Puede ser, pa, puede ser What the fuck ¿Pero tú no eres mujer? Sí, soy minita Mira Hola Hey, se me dio tu trapo, amigo Perdón, si querés que me vaya me veo voluntariamente No, amigo, ya somos dos Ya somos dos Vamos a cazar dos y re... Ah, no, no lo podemos reproducir No Vení, adoptamos un petisco Mira, baby girl No lo digas Tú y yo lo sabemos Mantengámonos en secretito Es mujer, amigo No se queda El secreto se queda entre nosotros A mí sí me sirve que se quede entre nosotros No Será nuestro secretito Efectivamente lo será Pero volcana como Nemo, capo Capo, viste Nemo alguna vez en tu vida Perdón, que era Elmo Era Elmo Mi otro Llegó Elmo El mundo de El mundo de Elmo 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 sabe dónde Elmo Baby girl Nunca vencí a hablar contigo Yo le estaba buscando Dije una minita Una duda Tiene discornito Yo, discornito no lo tengo Ay, ay, ay Eso cambió hoy día Dame un segundo y se lo doy Yo también quiero No eres min amigo, lo cierto Tampoco Como soy trapo, ¿no? Caso de simpático ¿Dominas ser amigo? Hola Ahora se fue Bueno Hola Al parecer estamos solos ¿Qué pasó? ¿Otra vez, por Dios? ¿Cómo que otra vez? Hola, baby, ¿cómo estás? Todo bien ¿Y tú? Bien, bien, bien ¿Y qué estás? Acaba tratando de ligar un hombre Todo rápido, amigo, vamos Dale, dale Ahí llegó otro Ahí llegó alguien Pero yo te lia como hombre Esto p***o Joder, ¿cómo volviste a entrar, amigo? Si te vayamos a cabo Consíguenos Pero cállate, amigo Consíguenos, nitro Consíguenos, nitro Hola Hola Yo sé que planean Soy minita y no tengo disco No tengo disco Y no tengo nitro Sí, yo soy su manager ¿Area, quiere darle nitro? Sí, eso es mi amigo, amigo Dale, baby Mientras no esté nadie Puedes hablar como hombre, dale Dale, uff Muchas gracias Lo tenía retenido Uff, amigo Me pegaste un cagazo Pero al final Uff, bueno Estamos solos otra vez Déjame me pongo Manticona Porque me gusta Dale, dale, dale Yo tengo la habilidad De gemir como Loli No sé si eso nos va a servir Para conseguir nirlo A ver Mira Especial, amigo Sí, re especial Literalmente Especiales Espérame, espérame Espérame, acá Un minuto Tengo que ir a hacer una cacería Dale, dale Un minuto Hola Hola, güey Bienvenido a este canal Estoy buscando pareja Exacto, ya lo entendí Ya lo capturé Muchísima cosa Es trapito, es trapito Baby girl No me mientas Ya me hablaste como de hombre Baby girl ¿Eres hombre? ¿Verdad crees que soy trapito? Baby girl No Yo sabía que eras hombre De un principio Pero ahora Demóstráselo a ellos Por favor Venga Venga, once Arriesgate Tómalo Déjalo O vete de aquí Largo Antes me la encontré Y hablaba como de hombre Entonces ¿Vas a querer o no? Para, para, para Es una gran duda Es que te quiero Porque puedes ser una mujer Haciendo voz de hombre O un hombre Haciendo voz de mujer ¿Lo que tú quieras? No, no Es que si digo que si Voy a hablar como de hombre Por eso te hablo No sé El que no arriesga No gana No me importa Si eres hombre o mujer Haberlo he dicho antes Hola chicos Eh Gata, explícale Hola Bienvenido a este canal Donde podrás encontrar El amor de tu vida Te amo gato Te amo Ok Tenemos a baby girl Ok Hola Hola, mucho gusto Asterisco, le estrecha la mano Asterisco Asterisco en la nalga No te importa si es mujer o hombre ¿Verdad? No también Te sirve que sea trapo Si Te volví capo ¿Me extrañaste? Ay Madre Uy Uy, entró alguien Hola ¿Quieres que te cuente un secreto que tengo con trapito? ¿Cuál de los dos secretos? ¿Qué tiene pito? No Trapos Bueno, el secreto es Que tienes premio doble, pa Perfecto No, ¿cómo que perfecto? No 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 La persona que responde así No, amigo Hola, buenas tardes Que verga No, mamá es un brócoli ¿Cómo que un brócoli? ¿Por qué me dices un brócoli? Mamá pensaba que yo tenía problemas Mamá también Mi mamá me decía que no tenía amigos Al menos tengo un amigo ¿Verdad, trapito? Sí Somos amigos Sí Me dirá mi mamá que tengo amigos Retrite Yo soy tu amigo Y yo también Hola, buenas tardes ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Bastante como la wea ¿Por qué sonas como si quieras publicitar algo? Porque yo aquí realmente Realmente soy un poco de publicista Es por eso que les vengo a decir Que se cambien a Movistar ¿Quieres ser tu propio jefe acaso? Pues dame dinero Y podrás ser tu propio jefe Yo trabajaré para ti Solo dame dinero Y te lo duplicaré la semana que viene Y no sé si es tapa Mi talla es el precio, capo No sé, ¿qué son? ¿Qué? Tienes que darme dinero Tienes que cambiar de teléfono Firmar un contrato que dices que vendes todo al maldiaelo Y ya Acepto Yo no me ataco Como siento la culpa piña Amigo, estás ahí bien Me dijo que tengo Y mi mamá se desaparece Cuando tomo las pastillas Y mi mamá ¿Por qué lo? Oh Dios No me acepta el paypal F Yo sí prometo algo loco ¿Qué? ¿Entonces si me prometes que me vas a dar tu alma? No, a ti no ¿Por qué? Me voy a... Me voy a... Yo también No, ¿a dónde se ibas? Iba al otro mundo Hola, Samsung Ay, ¿qué pasa? Hola Ya puedes comprar el nuevo Samsung Galaxy 32 Pensé que querías estar conmigo, no que venías a hacer promoción Tranquila, yo estaré contigo Ah, ¿para siempre? Siempre Entonces seremos felices por siempre Y mi pana sí, ven acá a veces Antes de irme Quiero mandarle un saludo a Brian Soretín Cacoso Pérez Castro Piñón Red Brian May Y a las demás personas que se unieron por tan solo un dólar Esto es todo por mi parte Mi nombre es Capitán Gato Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Vamos a ver! Gracias por ver el video.